¿Alguna vez has querido hacer videos en YouTube? ¿Pero no los haces porque no sabes cómo editar? ¡Pues aquí está tu solución! Y bueno chicos, lo primero que tendremos que hacer es obviamente abrir la aplicación Y bueno, inicialmente para mandar un video le damos a donde dice Import Media Le damos doble clic Buscamos la carpeta que queremos seleccionar Donde vienen los videos Le damos clic y aquí se almacenarán todos los videos, imágenes o sonidos que pongan Y lo arrastran a este lugar donde dice Track 1 Lo acomodan bien Y si quieren agregar otra canción o imagen Le damos a donde esté el signo de más Y le volvemos a dar a Import Media Y entonces buscamos donde tengan sonidos o imágenes o lo que quieran agregar ¿Cuál pongo? Una de tristeza porque había tristeza Y arrastramos el audio o imagen aquí Y bueno, esto normalmente va a estar hacia la mitad y como ven no se puede alcanzar el audio para agarrarlo y arrastrarlo Así que si le damos a la lupita aquí se va aumentando y podemos arrastrarlo con facilidad, recortarlo Y por ejemplo si quieren cortar una parte que no les gustó Solo le tienen que seleccionar la parte del video Arrastrar la rayita donde quieren cortarlo Y le aplastamos a la S Y como ven ya se cortó esa parte Y por ejemplo si quieren extender una parte donde se quede el video sin hacer nada Solo le damos a Stain Frame O a la E Le picamos y le ponemos los segundos que quieren que se quede el archivo Por ejemplo 3 segundos Así como que avance el video Y se queda parado en esa parte Y continúa Otras cosas extras que podemos poner le damos aquí a Callouts Seleccionamos hasta abajo y aquí está el de este de texto Aquí podemos poner cualquier texto que quieran Algo que quieran escribir No sé Y ya se lo agregamos ahí A donde esté el video Ahora para hacer una animación de texto nos damos a Propiedades Visuales Seleccionamos el archivo que queremos animar y le damos aquí a Añadir Animación Y eso lo moveríamos de imagen a donde quisiéramos Y lo extendemos hasta donde queremos Y bueno como podemos ver se verá como una breve animación Esta función de audio es para subirle más el volumen a los audios que tenemos aquí Por ejemplo escuchen esto Ahora le bajaré el volumen seleccionándolo aquí Y bajándolo Y otra vez se oiría un poquito más despacio Eso lo pueden ir acomodando por si quieren poner una canción de fondo o algo así También tenemos la opción de hacer zoom en algunas partes específicas del video Ahí haciéndolo un poquito más pequeño Si quieren acercarlo un poco más O alejarlo Depende de lo que vayan a hacer Aquí cuando tengan el archivo aquí lo pueden acomodar Para que se vea en pantalla completa O si quieren recortarnos vamos a la opción de aquí arriba Y aquí lo recortaríamos por si quieren solo poner alguna parte Por ejemplo Su cara Bueno otra cosa importante si no quieren poner puros textos y que se va todo feo Pueden entrar a una página aquí en Google Que se llama CoolTex Lo buscan y aquí pueden poner cualquier tipo de texto Con diseños diferentes Solo buscan el que más les guste Le dan doble clic Apúrate, apúrate Escribimos lo que quieren poner Y le damos a crear logo Aquí solamente le daremos a descargar imagen Y automáticamente se los mandará a su carpeta de descargas Después de buscar el archivo solamente lo ponen aquí Y lo arrastran a la de esta Y simplemente se vería así Se vería mucho mejor con texto Con más diseño Y con más personalidad Bueno eso sería lo más básico Con lo que podrían iniciar a editarlo Ahora les pasaré unos datos extras Como un poco más de edición Lo primero que tenemos que hacer Es seleccionar la parte del video Le damos a clic derecho Y le picamos Donde dice Clip Speed De 100 para arriba aumenta la velocidad Del video Y de 100 para abajo disminuye la velocidad Primero tenemos que seleccionar el video Y una canción triste Después le damos a propiedades visuales Y los bajamos a donde dice colorizar Y aquí podemos ponerlo de diferentes colores Depende de lo que vayas a hacer Pero para ponerlo en blanco y negro Sería en el botón de la esquina superior izquierda Tíralo que guapo Sí, gordísimo ahí No, 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 no Gracias por ver el video.